Cariño Que mal me porté, que mal la trate, se fue, ay No supe apreciar, no supe valorar su amor Ahora estoy yo sufriendo un dolor de amor Pidiéndole a Dios que vuelva otra vez a mi, ay, ay, ay No puedo vivir así, no puedo seguir así Vivir sin esa mujer es un lío Dios mío, te pido un favor, devuélvame esa mujer Si pasan dos días más, me muero por ella Quinto, dile que vuelva Este paraná aquí, patina más Música Que mal me porté, que mal la trate, se fue, ay No supe apreciar, no supe valorar su amor Ahora estoy yo sufriendo un dolor de amor Pidiéndole a Dios que vuelva otra vez a mi, ay, ay, ay No puedo vivir así, no puedo seguir así Vivir sin esa mujer es un lío Dios mío, te pido un favor, devuélvame esa mujer Si pasan dos días más, me muero por ella Música 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 Música